cómo están mis amigos vamos a simular este circuito en coco drive aquí tengo la tabla de verdad el circuito lo he montado ya previamente en coco drive tengo la oportunidad de colocar aquí las entradas de accedería a b y c y las salidas de e y z antes de continuar la simulación no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita y compartir empecemos la simulación colocando el primer valor que ya está puesto 0 0 0 todas las salidas en 0 este sería a b c luego c en 1 todas las salidas en 0 luego b en 1 todas las salidas en 0 luego b y c en 1 todas las salidas en 0 luego a en 1 bien a en 1 0 0 todas las salidas en 0 a en 1 c en 1 a en 1 c en 1 la salida en 1 y la salida z en 1 ahí está ahora a en 1 y b en 1 la salida d en 1 y la salida z en 1 y ahora todas las entradas en 1 d en 1 e en 1 y z en 1 ahí hemos hecho la simulación de este circuito usando el simulador cocodrive bien podríamos colocar o hacer otros circuitos para mirar su comportamiento si lo hacemos en el laboratorio con compuertas físicas nos va a dar exactamente igual aquí tenemos pues la gran ventaja de que no necesitamos comprar los circuitos y podemos evidenciar el comportamiento y hoy en día para aprender yo recomiendo más esto porque hacer montar los circuitos que ya no los vamos a utilizar en ejercicios reales no tiene sentido mientras que si podemos aprender mucho usando este simulador y los simuladores digitales que son muy precisos y nos ayudan a aprender les recomiendo entonces que usemos esta herramienta para poder aprender circuitos lógicos digitales no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir etcétera muchas gracias y hasta luego